En un partido de ida y vuelta La pelota nacional desequilibra el partido con un golazo, hay golazos de penal Con el alma le pegó Dorland Pavón a la pelota, le rompe el arco a Contreras que había adivinado Pero es imposible llegar, a menos que usted se lance mucho antes a un remate que lleve la velocidad del impacto de Dorland Pavón Había estado más cerca Águilas, que había rematado más al arco, lo que empieza a desequilibrar el nacional de penal Demasiada fortaleza, al mejor estilo de Dorland Cuando usted tiene a Dorland en la cancha, no creo que mire hacia otro lado No creo que genere más confianza que Dorland, que ningún otro jugador Dorland es el hombre de la confianza en la pelota quieta del cuadro atlético nacional No define Millonarios en la primera con un gran pase de Paredes Que bien juega Paredes, porque es un jugador que no solamente desborda, tira centro Sino que intuya donde tiene que ir el pase y lo hace bien Pero viene el contragolpe de América y Adrián Ramos, que es tan inteligente Como lo llevó al central y después, sí, Montero tiene que ver Le queda para Maca, le toca la brota para Maca, dice Silva, Beca atrás, para Beca, peca en pierna zurda Bícar en el palo, de pica, borra, gol de Millonarios De Millas, Millas, Millonarios Gol, goleador es goleador Fernando Uribe, después del rebote de Beca, David, de pica, barra Y Fernando Uribe Para mí el gol es de Beca, perdón, perdón Sí, el gol es de Beca, no de Uribe ¿Seguro? Sí, a mí me parece que la pelota entra ¿Seguro que pica dentro? La pelota entra, incluso veo, a ver, aquí No, no No alcanza, no alcanza Porque vi al árbitro señalando a Beca No, no, es gol de No, no pasa No, pegan la raya No, pegan la raya Y el que entra el cabezazo es Fernando Uribe ¡Uf! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Fernando Uribe! Me toca terminar ¡Cómo le pegaste uno para Millonarios! ¡Uno para la bélica de Cali, Carlos Antonio, Juan José! Por fin le sale una elaborada a Millonarios Se junta por esa franja donde pone la sofrida Bafla Ahora el centro de Navarro ya al área Atención, intentaba Pablo Bueno Él llega ahora para pegar a Leo Saldaña ¡Y le queda Pablo! ¡Leo Saldaña y la clavó! ¡Gol! ¡Gol! ¡De alianza Petrolera Leo Saldaña! Un hombre de gran trabajo en la primera parte Y aquí rubrica su buena forma Su gran desempeño con este gol Al minuto sentito de juego Gonzalo de Feliche Julián Tellez Lo que le costó Trabajó y trabajó y lo trabajó y lo trabajó Y Pasto defendía y defendía y defendía y defendía Sin embargo Alianza nunca claudicó sus ataques Atacando con los laterales La importancia de Navarro La importancia de Saldaña Acá hay una muy buena triangulación otra vez Y esto es producto del cambio del entrenador Llega obviamente Saldaña al rebote Lo captura Patea mal Manjarrés Tiene la desgracia Figueroa Pero a qué voy con que esto tiene impacto en el entrenador En lo que se arma por el otro lado Por la banda derecha La triangulación entre Torres Orozco Y Navarro Lateral Interior Extremo Por derecha la gestan Y la finaliza por el otro lado Por el lado opuesto Saldaña Con algo de fortuna por los rebotes Buen gol de Alianza Petrovera Que lo machacó por todas partes Por derecha Por el centro Por izquierda Y marca el 1-0 al minuto 70 ¿Te cositas, Gonza? Ahora sí Últimamente sí Sí Últimamente sí Alianza Petrovera Chola que viene 70 minutos al 1 Y al 70 la sacó Y lo pudo concretar Porque por derecha Por izquierda Por el medio De media distancia Incapacidad individual Buscó el gol Le faltaba La del zapato Padre ancho Padre ancho Padre ancho Padre ancho Pierna surda Gol de América Gol de América ¡Te amé! ¡Te amé! ¡Te amé! ¡Te amé! ¡Adriancho! 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 ¡De pierna surda! ¡Adriancho Ramos! ¡Pasión! ¡Pasión! ¡Pasión de un pueblo! ¡América de Cali! ¡En el mismísimo Campín de Bogotá! ¡Al primer palo y tenga primero la vacuna! ¡América! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro! ¡Adriancho Ramos, América! ¡Tiene uno! ¡Millonarios tiene cero en el Campín! ¡Carlos Antonio Vélez! ¡Juan José Peláez! ¡Millonarios! ¡Qué importantes los cambios en Millonarios, en la entrada de Cataño, en buscar los ruines que le ayudan en la asociación, en la creación, en la elaboración a Millonarios y en ese control que tiene Territorial ya después de la mitad de la cancha y cada vez más cerca del área de América. Sí, con ellos cuesta menos elaborar. ¡Jubert al centro! ¡Cataño, guarda Millonarios! ¡Gol! ¡Gol! ¡De millas! ¡Millas! ¡Millonarios! ¡Gol! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel Cataño! ¡Cómo le pegaste a esa pelota! ¡Reaparición con lujo de detalles! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Dani Dani! ¡Daniel Cataño! ¡No! ¡Señoras y señores! ¡Se pone al frente el equipo al Biazul! ¡Dos tiene Millonarios! ¡Uno tiene América en el campín! ¡Carlos Antonio Vélez! ¡Juan José Peláez! ¡En Wines por Mar! ¡Cómplice directo y necesario el 13 de la América! ¡Daniel Quiñones! ¡Qué mal marca! Se viene caminando, no sabe quién está por detrás, ni lo siente. Y Cataño muy vivo, le gana la posición y toque de villarista. ¡Tac! ¡Tac! Había un momento, hubo un momento del segundo tiempo, quizá los últimos cinco minutos, en donde...